Música Aunque pase el tiempo yo he aprendido Que la vida se disfruta siempre hasta el final Buenos momentos, la familia, amigos Lo único que pienso es cuando se debe celebrar Un trago, dos tragos, muchos drones, puro humo Esto se va a encender No paro, seguimos, cuidado Que la rumba va hasta el amanecer Hoy, no es un día normal Desde que salga el sol, vamos a celebrar Hoy, dispuesto a ir al final Pero los míos al lado nunca se pueden faltar Hombre de pocos amigos, falsedad me río A todo hater esquivo Whisky en la roca, lo mío brindo por ser bendecido Mi luz inspira camino Juntos y felices es mucho mejor Sentados en la mesa, celebra Con las copas en el aire brindo por la unión Porque la vida es pasajera Juntos y felices es mucho mejor Sentados en la mesa, celebra Con las copas en el aire brindo por la unión Porque la vida es pasajera Aunque pase el tiempo yo he aprendido Que la vida se disfruta siempre hasta el final Buenos momentos, la familia, amigos Lo único que pienso es conocer el cerebro Un trago, dos tragos, muchos trones, puro humo Esto se va a encender No paro, seguimos, cuidado Que la rumba va hasta el amanecer Me dio en tu lado, yo sigo, pues sigo Con ritmo, dispuesto a todo vencer He aprendido que la vida es prestada Hoy estamos, pero mañana, quién sabe, tal vez Fijo, estamos aquí para descargüella Dejar el corazón en cualquier cosa que ella venga Guerrero de la selva de cemento Por eso yo celebro Por el vivo y por el muerto Ustedes me dan energía pa' mi batería Con el conejo de hnear se parte por la vía Ey, son felices, son mucho mejor Sentados en la mesa, celebra Con las copas en el aire brindo por la unión Porque la vida es pasajera Es pasajera Es pasajera Aunque pase el tiempo, yo he aprendido Que la vida se disfruta siempre hasta el final Buenos momentos, la familia, amigos Lo único que pienso es cuando ustedes celebran Un trago, dos tragos, muchos clones Puro humo, esto se va a encender Ey, no paro, seguimos, cuidado Que la rumba va hasta el amanecer Ey, juntos y felices, son mucho mejor Sentados en la mesa, celebra Con las copas en el aire brindo por la unión Porque la vida es pasajera Pero mañana no sabemos Cubian Co voor up Enновid Co voor